Bueno, vamos con esto de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque dicen que ellos dicen que las lluvias tan intensas registradas en el centro del país pueden ser generadas por los fenómenos del niño y la niña, más el aumento de la temperatura en el mar. Si vives en el Valle de México y tienes la impresión de que ha llovido más y con mayor intensidad durante septiembre, no te equivocas. Yo diría que sí, es diferente este año en particular, empezaron más tarde las lluvias, generalmente ya a finales de mayo, comienzos de junio, ya digo en estas regiones cuando ya empieza a llover con más frecuencia. El primer día de este mes, Conagua señaló que el sistema frontal 1 y el monzón generarían lluvias, intensas en diversos estados del país, incluyendo la Ciudad de México. Desde entonces se han sumado lluvias fuertes y alertas amarillas, naranjas y las más altas, las púrpuras, registradas los días 13 y 16 de septiembre, emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Una alerta púrpura o morada se activa cuando nos encontramos ante fenómenos meteorológicos de una intensidad pocas veces registrada, la cual ocasiona daños severos. En este nivel, la tormenta supera los 70 milímetros de agua cada 24 horas. Por lo que he visto, no es que sean tan fuertes, pero sí es bastante agua, ¿no? Entonces lo diferente de ahora yo diría es que esa es la continuidad de la lluvia, ¿no? En estas últimas semanas. Esto se podría deber a que el país se encuentra en transición entre fenómenos climáticos. Cuando hay el niño, suele haber lluvias más fuertes, más llueven más, vamos a decir, en la parte noroeste y norte de México y un poquito menos por aquí en el central. Y en la niña suele, o sea, nunca es jamás 100%, pero suele haber un poco más de precipitación en la región más central-sur. Los datos indican un aumento de temperatura en el Golfo de México y el Caribe. A pesar del inicio tardío de la temporada, es posible que con la intensidad de los eventos recientes, el promedio total de la cantidad de lluvia sea similar al de otros años. Es un poco más arriba la temperatura de lo que suele estar en esta época, de finales de agosto, comienzos de septiembre. Y en general, cuando el agua está más caliente, eso puede aumentar el vapor de agua que está en la atmósfera. De acuerdo con expertos, las lluvias seguirán en esta zona las próximas semanas. Antonio Ministro, Heraldo Miren.